Turismo y gastronomía siempre han ido de la mano en Marbella... ...que como anfitriona de la presentación de la guía Michelin 2015... ...ha hecho gala del momento dulce que vive... ...con sus cuatro estrellas Michelin... ...que se revalidan un año más... ...y con un amplio sector gastronómico... ...que apuesta cada día por la calidad. Hoy se decide un destino turístico... ...por lo que ofrece, por su variedad... ...pero desde luego tiene muchísimo peso la gastronomía... ...y yo desde aquí tengo no solamente que reconocer... ...a nuestros restaurantes Estrellas Michelin... ...que son los grandes embajadores que tiene la ciudad... ...pero también nuestras 800 cocinas profesionales... ...nuestros 73 chiringuitos... ...y esos rincones que tiene nuestra ciudad... ...que son pues una auténtica obra maestra culinaria. Los reyes de la alta cocina en nuestro país... ...del selecto grupo de las tres estrellas Michelin... ...Juan María Arzac, que tiene el orgullo de mantener... ...este reconocimiento durante 26 años... ...y el joven David Muñoz de Diverso... ...reconocen su especial predilección por Marbella... ...y su gusto por la gastronomía de la ciudad. Yo antes de nacer tuya venía a Marbella... ...lego estuve como ocho años viniendo... ...y ahora incluso me he comprado un apartamento a Marbella... ...a mí me encanta, porque es que hay sitios como muy... ...digamos los sitios populares... ...los chiringuitos o como le quieras llamar... ...joder, son mágicos. Yo vengo mucho a Marbella desde hace muchísimos años... ...y tengo grandes amigos y grandes amigas... ...y además que se... ...yo creo que era muy bonito para la guía Michelin... ...que saldría en Marbella, porque es una tierra... ...generosa en el esfuerzo... ...es una tierra simpática... ...es una tierra que siempre nos recibe con... ...para que nos lo pasemos súper bien... ...y es una tierra que ha hecho mucho esfuerzo... ...durante muchísimos años... ...y yo venía muy muy contento. Yo he estado en Marbella, claro que sí... ...he he estado varias veces, tengo buenos amigos aquí... ...tengo ahora a Andrea con un restaurante que ha abierto... ...en Marbella, un Don Giovanni... ...Dani García es muy amigo mío... ...tengo buenos amigos por aquí... ...con lo cual he venido varias veces y me gusta mucho. También con tres estrellas Michelin en su haber... ...Carmen Ruscalleda, única mujer en este deseado grupo... ...y Quique da Costa... ...destacan el empeño de los profesionales andaluces... ...y de la Costa del Sol... ...por posicionar a nuestra gastronomía en lo más alto. Me parece un montaje maravilloso... ...el tiempo ya que es único ¿no? El espacio que es divino... ...encontrarnos todos los profesionales... ...ese volcado... ...yo creo que la ciudad estaba con los brazos abiertos... ...realmente una noche mágica. Más que de la belleza de la ciudad y el momento... ...que yo creo que al fin y al cabo Andalucía... ...yo no la voy a descubrir... ...sobre todo lo que a mí me gusta... ...es hacer la radiografía asociada... ...al apoyo social, al apoyo político... ...a la gastronomía de este territorio. El propio Relaciones Externas de la guía Michelin... ...Ángel Pardo reconocía que Marbella... ...ha sido la mejor elección para acoger esta gala. El marco idóneo para presentar esta edición del 2015... ...y del potencial gastronómico que tiene esta zona... ...con estos cocineros tan brillantes... ...como Dani García, José Carlos, García... ...en fin, ha sido un placer... ...y estamos encantados de celebrar esta edición aquí. La ciudad ha acaparado todas las miradas del mundo gastronómico... ...Radio Televisión Marbella ha desplegado una programación especial... ...para ofrecer todos los detalles de la gala... ...de sus protagonistas... ...y de todo cuanto ha acontecido en torno a la presentación... ...de la guía Michelin... ...para la que se han acreditado... ...casi un centenar de medios internacionales... ...y todos los medios nacionales ofreciendo una amplia cobertura. Un verdadero paraíso, ¿no?... ...está muy bien, muy bien, muy bien organizada... ...ya lleva años la guía Michelin... ...estando a la altura del acontecimiento gastronómico que es... ...y la referencia gastronómica que es... ...pero bueno, desde luego está con muchísimo gusto... ...en un enclave al lado del mar, extraordinario. Toda la ciudad ha abierto sus brazos a la gala... ...y a los premiados de la guía Michelin... ...y alguno incluso no descarta recoger el guante... ...lanzado por la propia alcaldesa... ...e iniciar un nuevo proyecto en Marbella. Me gusta mucho, me gusta mucho... ...y cualquier día me lio la manta a la cabeza y hago algo aquí... ...como ya lo ha dicho la alcaldesa... ...le tomo la palabra a la alcaldesa y lo hago... ...la canción 바로 y lo hago fácil... ...y ha dicho la canción roca... ...lo hacen, lo hacen, lo hacernos... ...no todo el оно de la pla CT.